Y estaba leyendo justamente en El Observador, en la página web de El Observador, observador.com.uy, estaba leyendo las huellas de Cerati en Uruguay. Y allí justamente reconocidos hombres vinculados a la música, ya sea desde la producción o desde la propia beta creadora, opinaron, hablaron sobre Gustavo Cerati. Y uno fue Danilo Astori, productor musical, que estuvo con nosotros antes de ayer aquí. Inclusive veíamos justamente en el medio de la nota con Astori, fotos de Danilo Astori y suero con Gustavo Cerati. Y después el otro músico que habla para la página de El Observador es Luciano Superviel, que está en comunicación con nosotros. Luciano, Jaime Clara te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, es impresionante la conmoción y no por no ser esperada la noticia de la muerte de Cerati tras una agonía de cuatro años, ha generado una fuerte conmoción a nivel general. ¿Qué te pasó a vos? Bueno, sí, es un día triste, ¿no? Evidentemente Cerati es un pilar de la historia del rock latinoamericano. Entonces, es como que, si bien ya se sabía que no había chance de que volviera, bueno, es el momento en que uno ya empieza a hacer el duelo, ¿viste? Entonces, bueno, nada, se pierde, es una figura muy importante de la historia del rock latinoamericano. Sí, a mí también lo que me ha llamado la atención desde el punto de vista artístico es la cantidad de Ceratis que uno puede escuchar. Por ejemplo, ahora que tanta gente ha estado pasando tantos recitales y tantas actuaciones, por ejemplo, el recital Despedida de Soda Estéreo tiene una fuerza impresionante. Entonces, también uno dice, bueno, ¿cuál es el Cerati auténtico? Vos como músico, inclusive también desde el punto de vista generacional, ¿con qué Cerati te identificás artísticamente? Mirá, yo, sí, efectivamente somos generaciones distintas. La época fuerte de Soda Estéreo de los 80, principios de los 90, yo escuchaba otras cosas, ¿no? A mí un disco que tuve y que escuché mucho, ya era de su época solista, te diría que es el, ¿cómo es? Amor Estéreo, ¿cómo se llama? No me acuerdo bien el título del disco, ese es un disco que escuché bastante. Pero bueno, como te digo, yo somos generaciones distintas, yo siempre fui quizás más de la escuela de Charlie, y de esa gente, ¿no? Pero mi encuentro con Cerati tiene mucho más que ver con lo que fue la colaboración que hicimos con Bajo Fondo, ahí lo conocimos personalmente, fue como que también me metí un poco más en el mundo de él. Claro. Y conocí a la persona, ¿viste? Justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo fue ese contacto cara a cara? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Y qué te pasó a vos cuando te encontraste con él en esa grabación? Mira, fue una experiencia muy interesante, digamos, la convocatoria se la hace Santa Olalla a Cerati para colaborar con Bajo Fondo, y nosotros cuando lo conocimos por primera vez, no me acuerdo exactamente ahora si fue cuando hice, porque yo no estaba, el día de la grabación, digamos, de la sesión de estudio, yo no estaba, estaba solo Gustavo Santa Olalla y él, ¿viste? Nosotros lo conocimos cuando hicimos el videoclip, me parece, el resto de la banda, y ya había grabado el tema, entonces como que había una especie de entusiasmo enorme, ¿viste? Porque estaba recién saliendo el disco y ese tema, evidentemente, desde el principio fue un impulso enorme para el disco Mardulce de Bajo Fondo. Sí, te cuento que lo estamos viendo, mientras te estamos escuchando, estamos viendo esas imágenes. Ahí va, y bueno, no, entonces, fue un encuentro muy lindo, digo, Gustavo, Cerati fue un tipo que siempre estuvo como inquieto por renovarse a sí mismo, entonces, como vos decías al principio, es un tipo que transitó por distintos estilos, siempre que estaba en contacto con, de alguna manera, con algunas vanguardias, ¿no? Tanto en los 80 como en los 90 como en el 2000. Entonces, es un tipo que el contacto con nosotros también iba un poco por ese lado, que al tipo le interesó una propuesta novedosa que tenía bajo fondo, que también siempre tuvo, ¿no? De tratar de estar un poco en contacto con las nuevas tendencias. A Cerati le también atrajo mucho el hecho de que nosotros fuéramos una banda que recorriéramos el mundo con nuestra música, o sea, que habíamos hecho en ese momento muchas giras por Europa, por Asia, por Estados Unidos, eso fue algo que como que le atrajo mucho, ¿viste? Y ya te digo, se generó un encuentro artístico muy lindo de generaciones diferentes, porque por un lado nosotros somos más jóvenes que él, pero a su vez Santa Olalla es la generación anterior a la de él. Entonces, como que por distintos lados se generaron unas conexiones ahí muy interesantes. Luciano, valoramos mucho que nos hayas atendido, te agradezco muchísimo. Y bueno, ya prontito nomás, ojalá podamos estar aquí en los estudios de Los Ador TV para hablar de tu música, que obviamente, justamente por representarnos en el mundo, nos importa mucho conversar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Dale, muchas gracias. Encantado. Que pases muy bien, Luciano, súper bien. Entonces, era el recuerdo de Gustavo Cerati, fallecido en el día de ayer. Señoras y señores, sigue la rutina informativa de El Observador, quedan en la mejor compañía, la de Lucía Brocán.